hola hola amigos y amigas acá estamos de regreso con un videito más en esta ocasión estamos en el huerto casero vamos a bajar este moras porque la verdad desde afuera vi que había muchas moras así es que me metí al huerto a bajar moras como pueden ver pues ya están listas para consumirse es mejor bajarlos ahorita y no que los pájaros se lo coman y ya llevo aquí un poquito miren ya estoy bajando desde hace pues hace ratito así es que a mis hijos les encanta mucho lo que son las moras y la verdad aunque estén rojitos están muy muy dulces ya los probé están deliciosos su sabor es increíblemente incomparable porque son de casa son orgánicos están sembrados en casa así es que vamos a seguir bajando moras por acá hay más ya vieron que si hay en todo el cerco tenemos moras por acá como pueden ver se caen también porque pues se maduran y se caen por ahí hay más moras vamos a seguir bajando y al rato les muestro a más videitos así es que si no están suscritos al canal suscríbanse es gratis compartimos videitos de todo un poco saluditos y bendiciones a hasta donde se encuentren y les mandamos muchas bendiciones y saludos y un abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo vídeo voy a seguir cortando estas ricas moras y este les grabó el ratito más de las flores ahora están floreciendo muchísimo el huerto acá el jardín perdón así es que vamos a seguirles grabando por allá y nos vemos en un próximo vídeo todo lo que ven por ahí son frijolares vamos a ver si dan frijoles este año bueno de todas maneras yo voy a estarles grabando seguido de qué es lo que voy cosechando del huerto así es que en esta ocasión pues le tocó a las hermosas y deliciosas moras bueno amigos hasta la próxima disfruten el vídeo y suscríbanse es gratis y no olviden de activar la campanita para que cada que suba un videito pues sean las primeras personas en verme bendiciones y hasta la próxima bye bye y 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 Gracias por ver el video